Aunque ya no están reconocidos legalmente, los miembros de la familia real griega siguen siendo figuras destacadas de la sociedad. Comenzando con el rey Jorge y en 1863, la monarquía gobernó en Grecia hasta 1924, y de nuevo de 1935 a 1973. El último rey de Grecia, Constantino II, subió al trono a los 23 años tras la muerte de su padre, Pablo I, en 1964. Sin embargo, tras unos pocos años en el poder, el rey Constantino se vio obligado a huir del país después de que una dictadura militar de derechas diera un golpe de estado en 1967. Tras un fallido contragolpe del rey y sus partidarios, Constantino se marchó a Roma y finalmente se trasladó a Londres, donde vivió en el exilio durante muchos años con su esposa, la reina Ana María, y sus hijos. La monarquía se abolió oficialmente en 1973, pero Constantino no regresó a Grecia definitivamente hasta 2013. En su lugar, él y su familia vivieron durante muchos años en el barrio londinense de Hampstead Garden, donde se decía que tenía estrechos vínculos con el ahora rey Carlos III. Incluso después de la muerte del rey en 2023, su esposa superviviente lleva el título de reina Ana María de Grecia, y otros miembros de la familia siguen estilándose con títulos reales, los cinco hijos de Constantino y Ana María a Alexia, Pablos, Nicolaos, Ciedoure y Filipos, y nueve nietos siguen representando a la ya desaparecida monarquía griega. Como primogénito, Pablos es el heredero de su padre y ostenta el título simbólico de príncipe heredero. Aunque muchos de los miembros de la familia real siguen viviendo en Europa, otros se han trasladado a Estados Unidos para proseguir su educación y carreras como actriz, modelo y empresaria. Constantino II, el último rey de Grecia, nació en Atenas el 2 de junio de 1940, hijo de Pablo y Federica de Janover. Pablo era primo hermano del difunto príncipe Felipe y Constantino mantenía una estrecha relación con su primo segundo, el rey Carlos. También fue padrino del príncipe Guillermo. Constantino fue a un internado y asistió a las tres ramas de las academias militares antes de estudiar Derecho en la Universidad de Atenas. En 1960 ganó una medalla de oro en vela en los Juegos Olímpicos de Roma y más tarde se convirtió en miembro del Comité Olímpico Internacional. Tras la muerte de su padre en marzo de 1964, Constantino sucedió en el trono a los 23 años. Se casó con la princesa Ana María de Dinamarca el 18 de septiembre de 1964, y la pareja tuvo cinco hijos, Alexia, Pablos, Nicolaos, Ciedoure y Filipos. El rey Constantino y el primer ministro George Ous Papandreu llegaron al poder más o menos al mismo tiempo, y ambos se enfrentaron a menudo. En abril de 1967, un régimen militar conocido como la Junta Griega o Régimen de los Coroneles dio un golpe de estado, la Junta arrestó a Papandreu, y el rey llegó a un acuerdo con el grupo reconociendo su gobierno. Pero Constantino mantenía una tenue relación con la Junta, y en diciembre de 1967, intentó derrocar a sus fuerzas militares. Cuando quedó claro que el golpe del rey estaba fracasando, Constantino y su familia volaron a Roma. La monarquía griega fue finalmente abolida en 1973, y la Junta se derrumbó poco más de un año después. Constantino vivió exiliado en el barrio londinense de Hampstead Garden con su familia durante muchos años. Regresó a Grecia en 2013. El 10 de enero de 2023, Constantino murió de un derrame cerebral a los 82 años en Atenas. Cuando quedó claro que el golpe del rey estaba fracasando, Constantino y su familia volaron a Roma. La monarquía griega fue finalmente abolida en 1973, y la Junta se derrumbó poco más de un año después. Constantino vivió exiliado en el barrio londinense de Hampstead Garden con su familia durante muchos años. Regresó a Grecia en 2013. El 10 de enero de 2023, Constantino murió de un derrame cerebral a los 82 años en Atenas. La reina Ana María nació como princesa Ana María de Dinamarca el 30 de agosto de 1946 en Copenhague, hija del rey Federico IX de Dinamarca y de la reina consorte Ingrid de Suecia. Ana María, de 18 años, se casó con Constantino en Atenas en septiembre de 1964, convirtiéndose en la primera princesa danesa en casarse con un monarca reinante desde 1680, según el New York Times. La pareja tuvo cinco hijos, Alexia, Pablos, Nicolaos, Ciedoure y Filipos, todos ellos príncipes y princesas de Grecia y Dinamarca, aunque no figuran en la línea de sucesión danesa. En el funeral de su marido, en enero de 2023, Ana María lució el mismo collar de cruces de diamantes que estrenó el día de su boda, el príncipe heredero Pablos nació el 20 de mayo de 1967 en el Palacio de Tatoy, al norte de Atenas. Es el primer hijo y el segundo de Constantino y Ana María, por lo que es el heredero de su padre. Tras la muerte de Constantino en 2023, Pablos se convirtió en el jefe de la Casa Real de Grecia. En 1995 se casó con la heredera estadounidense Marie Chantal Miller. La pareja tiene cinco hijos, María Olimpia, Constantin y Alexios, Achilleas Andreas, Odiseas Kimón y Aristides Stavros. La familia ha vivido en Nueva York, Londres y Greenwich, Connecticut. La princesa heredera Marie Chantal, de soltera Miller, nació el 17 de septiembre de 1968 en Londres, hija del multimillonario estadounidense Robert Warren Miller y de María Clara A. Chantal, pesantes Becerra. Creció en Londres, Hong Kong y Nueva York, y estudió un año en la Universidad de Nueva York, pero lo abandonó al comprometerse con Pablos. En 2000, Marie Chantal creó su línea de ropa infantil homónima y en 2019 publicó un libro de etiqueta, Manners Begin at Breakfast, la princesa María Olimpia, a la que se conoce como Olimpia, nació el 25 de julio de 1996 en Nueva York y es la hija mayor de Pablos y Marie Chantal. Olimpia asistió a un internado en Suiza y se graduó en la Universidad de Nueva York en 2019 tras estudiar moda y negocios. Después de graduarse, Olimpia se convirtió en modelo y en una eat girl de la moda, trabajando con marcas como Michael Kors y Dolce y Guevane. Según una entrevista con el Telegraph, Olimpia empezó a salir con el heredero de la editorial Peregrine Pearson en 2020. En abril de 2022, asistió a la boda estelar de Sofía Ricci en el sur de Francia. El príncipe Constantino Alexios nació el 29 de octubre de 1998 en Nueva York y es el segundo hijo y el mayor de Pablos y Marie Chantal. También es uno de los ahijados del príncipe Guillermo. Constantino estudió secundaria en el Wellington College de Inglaterra, donde se graduó en 2017. Después se matriculó en la Universidad de Georgetown, en Washington, y se graduó en mayo de 2022. En 2019, Constantino y su padre modelaron para el libro de Dior Sessions del fotógrafo Nicolai von Bismarck, pero no parece haber modelado desde entonces. El joven príncipe tiene más de 100.000 seguidores en Instagram, donde comparte sus fotografías. El príncipe Achilleas Andreas nació en Nueva York el 12 de agosto de 2000 y es el tercer hijo de Pablos y Marie Chantal. Siguiendo los pasos de su hermana mayor, Achilleas se matriculó como estudiante en la Universidad de Nueva York. Además de sus estudios, el príncipe también es actor, ya que debutó en televisión en 2018 en The Bold and the Beautiful. En Instagram, Achilleas comparte ocasionalmente fotos incluido un dulce homenaje a su abuelo el rey Constantino tras su muerte a principios de 2023 con sus más de 450.000 seguidores, el príncipe Odiseas Kimon nació el 17 de septiembre de 2004 en Londres. Es el cuarto hijo de Pablo Usimar y Chantal y comparte cumpleaños con su madre. En diciembre de 2022, Marie Chantal publicó en Instagram que Odiseas había sido aceptado en la universidad de sus sueños, aunque no especificó cuál. El príncipe Aristides Stavros nació el 28 de junio de 2008 en Los Ángeles y es el hijo menor de Pablos y Marie Chantal. En abril de 2021, Marie Chantal compartió una foto en Instagram de su hijo menor y escribió, ¿Mi pequeño está creciendo? La hermana mayor de Pablos, la princesa Alexia, nació el 10 de julio de 1965 en Grecia y es la primogénita de Constantino y Ana María. Junto con sus hermanos, Alexia creció en el exilio y vivió en Roma en Londres. Estudió en el Froubel College de la Universidad de Seri, en Londres, y se licenció en Historia y Educación en 1985. Más tarde obtuvo un certificado de postgrado en Educación, según la página web oficial de la Casa Real. En 1999 se casó en Londres con el arquitecto Carlos Morales Quintana. La pareja tiene cuatro hijos, Arrieta, Ana María, Carlos y Amelia Morales y de Grecia. La familia vive actualmente en las Islas Canarias, frente a la costa africana, el príncipe Nicolaos nació en Roma el 1 de octubre de 1969 y es el tercer hijo de Constantino y Ana María. Tras estudiar en la Universidad Brown de Rhode Island, trabajó en producción televisiva para Fox News en Nueva York. Nicolaos utilizaba un nombre falso para evitar recibir trato preferencial, pero sus compañeros de trabajo descubrieron que era miembro de la realeza al reconocerle en las fotos de la boda de su hermano Pablos, según recordó a Insider en 2020. En 2010 se casó con la princesa Tatiana en la isla griega de Spetses. Trabaja como consultor y fotógrafo y actualmente vive en Atenas, según su página web La Princesa Tatiana, de soltera Tatiana y Jinka Blatnik, nació el 27 de agosto de 1970 en Venezuela. Según Bobbe, creció en Suiza y más tarde asistió a la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Antes de casarse con Nicolaos en 2010, vivió en Londres, donde trabajó como organizadora de eventos para la diseñadora Diane von Furstenberg. La princesa C. Doure nació el 9 de junio de 1983 en Barcelona y es la cuarta hija de Constantino y Ana María. Asistió a un internado en Inglaterra antes de trasladarse a Estados Unidos y graduarse en la Universidad de Brown. En 2010 se trasladó a Los Ángeles para dedicarse a la interpretación. De 2011 a 2018, tuvo un papel recurrente en la telenovela de Boldán de Beautiful bajo el nombre artístico de Ciedoure Gris. En 2018, Ciedoure se comprometió con el abogado estadounidense Matthew Kumar. La pareja tenía previsto casarse en 2020, pero pospuso sus nupcias debido a la pandemia de COVID-19. El príncipe Philip Post nació el 26 de abril de 1986 en Londres y es el quinto y menor de los hijos de Constantino y Ana María. También es ahijado de la difunta princesa Diana. Philip Post estudió en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., y desde entonces se ha trasladado a Nueva York, donde trabaja como analista de fondos de cobertura. En septiembre de 2020, Philip Post se comprometió con la heredera de la aviación suiza Nina Floor. La pareja celebró tres ceremonias de boda, una pequeña ceremonia en Suiza en diciembre de 2020, una celebración en Cambridge, Inglaterra, en mayo de 2021, y una fastuosa ceremonia en Atenas en octubre de 2021. La princesa Nina, de soltera Nina Anastasie Floor, nació en Suiza el 22 de enero de 1987. Sus padres son Thomas Floor, multimillonario suizo y fundador de la compañía de aviación Vista Jet, y Katarina Conan, antigua directora creativa de la casa Fabergé y editora fundadora de Vogue Rusia y Vogue Grecia. Nina trabajó anteriormente como directora creativa para la empresa de su padre. Tras dejar Vista Jet, fundó un hotel de lujo y un centro de conservación medioambiental, ambos situados en Mozambique. En septiembre de 2020, Nina se comprometió con Philip Post, la pareja celebró tres ceremonias de boda.